Buenas tardes con todos. Continuando con nuestras capacitaciones, en esta oportunidad nos toca el tema de mantenimiento de compresores portátiles. Un poco para ahondar, me voy a presentar. Posiblemente algunos de los participantes me conocen. Mi nombre es Jesús Bóngora y yo llevo trabajando en ZULER ya 25 años. Por medio de 17 años dedicado a la área técnica y ya llevo 8 años trabajando en el área comercial. Con bastante conocimiento sobre todo en los compresores portátiles, que es una de las líneas que yo manejo. Bueno, vamos a ahondar bastante el tema de mantenimiento, que son la parte más crítica, digamos, en operaciones de estos equipos. Vamos a hablar de la 185, del modelo 200, 260, 375, 425, 750 y así sucesivamente. Son varios modelos. Pero para comenzar quería aclarar un poco. Anteriormente fábrica hacía la 185H, que ahora ya no ha sido reemplazada por la 200H. Y tampoco ya la fabrican en la 225H, que ahora su reemplazo está la 200H. Es por eso que en presentación estoy nombrando 185 la DPQ, la 200 es la 200H, la 260, la 375 en sus dos presentaciones en el DPQ, 375H, 425 y 750. Bueno, vamos a comenzar. Esto es una vista panorámica de la fábrica en Estados Unidos, de Zuler LLC. Nuestro local de Zuler del Pacífico en la avenida San Felipe 298 Jesús María. Y quiero nombrarle que anteriormente teníamos nuestro almacén en la avenida Argentina. Ahora nuestro almacén se encuentra en los olivos dentro de las instalaciones de Yobel. Esto está en los olivos, a las espaldas de la Universidad de César Vallejo, ¿no? Aproximadamente. Luego vamos a hablar, vamos a un poco de la presentación, un poco de seguridad del equipo, mantenimiento rutinarios y preventivos y los tipos de paneles de control, donde ustedes pueden visualizar el motivo por qué se detuvo el equipo, ¿no? Eso es importante y esto lo van a reconocer ustedes mismos. Vamos. Estamos trabajando ya en el Perú cerca de más de 40 años, atendiendo al sector construcción, al sector minero, en todo el campo, al sector industrial, que usan, digamos, estos equipos, ¿no? En el sector minero usan, por ejemplo, la minería que recién comienza, la minería pequeña, pequeña minería. Y a veces en el área de construcción, las empresas constructoras usan bastante estos equipos portátiles. Las empresas que hacen arenado, granallado, también usan bastante estos equipos, en construcción de carreteras, ampliación de carreteras, limpieza de carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar un poco de seguridad de estos equipos. Siempre es conveniente, antes de realizar cualquier tipo de intervención, llámese de mantenimiento o, digamos, alguna inspección por falla, se recomienda siempre liberar las presiones, la presión interna y la presión de línea. O sea, siempre hay que tener bastante cuidado este punto. El propio equipo libera la presión interna, pero no libera la presión externa. O sea, hay que tener en cuenta que el compresor tiene dos presiones. Una presión interna, que es la presión de control, y una presión externa, que viene a ser la presión de línea. Entonces, siempre se recomienda instalar una válvula de desfogue a la salida de aire, o con la finalidad de evitar, digamos, que el aire de línea pueda dañar a algún personal, o sea, usted lo desfogue, porque el propio compresor internamente tiene una válvula check, que viene a ser la válvula de presión mínima, que evita que el aire de línea ingrese al aire, digamos, a la parte interna del equipo. Entonces, es por eso que el equipo libera su presión interna, él solo, en el momento de la parada. Y en este punto les quiero recomendar, siempre que se detiene un equipo, para volver a arrancar, es importante darle un tiempo de siete minutos, de cinco a siete minutos, ¿no?, de descanso, de tolerancia, para volver a iniciar nuevamente el arranque del equipo. Eso es importante. Entonces, si no está seguro de haber liberado la presión dentro del equipo, es preferible no, digamos, no meter mano, no abrir tapones, o no abrir cualquier tipo de conexiones del equipo, porque puede quedar presión interna y esto puede ocasionar un accidente. En tema de seguridad también vamos a hablar un poco de incendio y explosiones, ¿no? Es importante ver siempre la bornera de la batería, que tenga cables flojos, cables sueltos, o que se estén generando falsos contactos, que esto genere recalentamiento en los cables, o la propia batería genere, digamos, un cortocircuito, por el mal estado de las borneras, ¿no? Y esto, aprovecho en esta parte un poco, ¿no?, porque siempre el personal de operaciones en campo tiene la mala costumbre de hacer carga de la batería en paralelo. O sea, está trabajando la batería en el equipo y con unos, le llamamos nosotros los cables cocodrilos, cargamos en paralelo una batería en la parte baja, ¿no? Siempre hacemos eso. Otros tienen la costumbre de que cuando está trabajando el equipo, le sacan la batería y le ponen otra batería para cargar, ¿no? O sea, la mayoría lo hace eso, ¿no? Entonces, si eso ocasiona problemas en el alternador, el alternador asume que ya no tiene carga y toda la carga le envía, digamos, porque a falta de carga, digamos, de retención, y como no tiene en el momento del cambio, justamente se malobra los diodos, se malobra el alternador, ¿no? Entonces, ahí entran los problemas de mala operación. Bueno, después hablamos un poco de las partes que se mueven en el equipo. Mire, el equipo siempre tiene una vibración. Entonces, siempre es bueno que el personal de operación o los operadores, cada cierto tiempo, cada mes o cada mes y medio, ¿no? Dependiendo de los movimientos que existan, siempre hacer un reajuste de los terminales eléctricos, de las tuercas, de los pernos, etcétera, etcétera. Porque esto, por ser un equipo portátil, siempre va a generar movimiento. Entonces, eso genera que, digamos, los terminales o las tuercas, los pernos, se aflojen. Y eso va a generar que en algún momento se puedan aflojar hasta incluso los silenciadores, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno que el personal siempre esté realizando los ajustes. Otro, las superficies calientes. El equipo tiene partes calientes. O sea, eso también es importante saber. La parte del motor, la parte del radiador, la parte trasera, tiene la parte caliente la parte de la unidad compresora, la parte descarga de la unidad compresora hacia el tanque, es la parte más caliente, ¿no? Y en la parte del motor. O sea, hay que tener bastante cuidado, sobre todo esa parte, y la parte del múltiple escape, que es la parte también más complicada. Y hay que evitar, pues, los operadores también siempre constantemente revisar que no existan mangueras o cables que producto del movimiento puedan estar ya a punto de contactar, digamos, hacer contacto con el múltiple, y eso también puede producir un incendio, ¿no? Eso sucede. Y por último, vamos a hablar un poco del riesgo de inhalación. Digamos, el aire procedente de estos equipos portátiles no se recomienda sopletear el cuerpo, ¿no? Mucha gente acostumbra a limpiarse, ¿no? O sea, sale del trabajo y se hace un sopleteo del mameluco, se limpia el polvo, ¿no? Y eso, incluso hay gente que hace contacto directo con la piel. Y eso no es recomendable porque si tú sales del trabajo ya caliente, tienes los poros abiertos, estás sujeto a que al momento de, digamos, de echar el aire hacia el cuerpo, hacia el mameluco, eso, el aire de estos equipos siempre tiene presencia de aerosoles de aceite. Entonces, ahí lo que va a suceder es que te estás, digamos, estás echándote aceite al cuerpo, ¿no? Y eso, al final, es por producir cáncer en la piel. Se recomienda no hacer eso. Por otro lado, el aire de estos equipos tampoco es recomendable para respirar, salvo que sea tratado. Y el tratamiento implica de tener todo un sistema de filtros, por ejemplo, estos equipos se usan para operaciones con buzos. En estos casos, se recomienda el equipo instalar un sistema F, que es un Airfree, que es un sistema que se instala en los compresores 375H, 750H, llevan ese sistema, que están provistos de un pose enfriador, un sistema de trampa de agua, un sistema de filtros, que hacen de que el aire salga más frío, y aparte sea provisto para eso. Muy aparte, si son pavusos, se instalan unos secadores de absorción, provistos de una batería de filtros, incluso con un filtro de olores y sabores. Recién después de todo ese proceso de filtrado o de secado, recién el aire está apto para poder ser respirado. De lo contrario, no. O sea, lo que van a respirar es aerosoles de aceite, y eso a las finales les va a llevar a la muerte. Entonces, eso es lo que yo les tengo que dar como alcance sobre el tema de seguridad de estos equipos. Hay que tener bastante en cuenta en qué lo vamos a aplicar, ¿no? O sea, si es minería, es como un aire industrial, pero si ya se va a usar para, digamos, puntos específicos donde requiere un tratamiento, eso siempre hay que tener bastante en cuenta el uso del aire comprimido de estos equipos portales. Vamos a continuar. Entonces, tenemos los mantenimientos preventivos y rutineros hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar, y después hay un mantenimiento preventivo rutinario sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. A ver, voy a hablar un poquito de este tema. ¿Por qué hablamos de hasta 2.500? ¿Y por qué hablamos de 2.500 para arriba? Es por tema de altura. Los equipos, digamos, hay equipos diseñados para costa, o sea, el mismo fabricante del motor indica de que su motor puede trabajar máximo hasta 2.500, 3.000 metros, y hay otro fabricante, no sé, otro fabricante del motor, o el mismo fabricante del motor, que diseña un motor más grande y dice, no, con este motor sí puede subir hasta 5.000 metros de altura. Este es el caso típico del compresor 375, por ejemplo, ¿no? El 375 DPQ, que le llamamos el estándar, nosotros garantizamos y, digamos, manifestamos durante nuestro proceso de venta, que yo te garantizo que ese equipo va a trabajar muy bien, no vas a tener problema de arranque hasta 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En el peor del caso, será 4.000. Pero si ya el cliente sube a una mayor altura, va a haber más problemas en arranque, ¿no? Por ejemplo, el 375 DPQ, el estándar, tiene un motor de 107, 108 HP, ¿no? Un motor CAT, el 3054C, que es un motor mecánico. Pero de la misma forma, hay el 375H, que tiene un motor de 129 HP, y es un motor 3054C mecánico también. Entonces, más o menos ahí ustedes se pueden dar cuenta de que, o sea, ¿por qué hay 375 para costa y 375 para altura? Justamente por la potencia del motor. Necesitamos, para mayor altura, que el motor tenga mayor potencia para romper la inercia. Eso es, así de simple, no hay otra cosa. Pero hay personas o hay clientes que sí, incluso he visto por experiencia, que suben equipos de costa y los suben a altura, a alta altura. Pero ya es un tema, digamos, de arranque o mañas de arranque propio de los mecánicos, ¿no? O sea, hay gente que sabe arrancar equipos, no calientan el cárter, o ponen precalentadores, o hacen mil maravillas, tapan admisión. Hay un montón de mañas mecánicas para poder lograr eso. Pero nosotros, como fabricante o como representante del equipo, nosotros damos nuestra máxima altura de trabajo. Entonces, justamente, viendo este tema, tenemos mantenimientos de hasta 2.500 y de 2.500 para arriba, ¿no? Entonces, ahí se recomienda, por ejemplo, en los motores, los que están en costa, digamos, costa a costa, por decir, que no ni siquiera tiene 2.000 metros, hay clientes que realizan cada 250 horas, por ejemplo, el mantenimiento del motor. Y, digamos, nosotros recomendamos cada 150 horas. Y sobre mayor altura, recomendamos cada 100 horas, ¿no? Eso, justamente, es por la mala combustión que ya debe existir cuando está en mayor altura, ¿no? Justamente, es por eso que nosotros, por ya experiencia, hemos partido, digamos, los mantenimientos preventivos y rutinarios por metros sobre el nivel del mar. Ya. Ahora vamos... Entonces, acá vamos a ver un detalle de los mantenimientos preventivos, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuando el compresor es nuevo, cuando el compresor es nuevo, fábrica recomienda que el mantenimiento se realice a las 50 primeras horas de operación. ¿Y en qué consiste ese mantenimiento? Es el primer cambio del filtro de aceite de compresor y luego una limpieza del tamiz de la línea de retorno, verificar que la tubería interna de la línea de retorno está en su posición real y verificar si ajustes o cualquier otro tipo de... que pueda haberse presentado durante esas 50 primeras horas de operación. Los fabricantes del motor o el manual mismo indica que ya por parte del cliente el motor diésel nuevo se recomienda una regulación de las válvulas entre las primeras 200 a 250 horas de operación, ¿no? Recomiendan que sea una regulación de válvulas en la parte del motor. Vamos a hablar operación diaria. ¿Qué es lo que se recomienda de operación diaria a los operadores? Los operadores es de un diario se recomienda lo primero que tiene que ver es niveles. Niveles de tanto de aceite de motor, aceite de compresor, nivel del refrigerante, verificar ajustes, tema de fajas, tema de tuberías, ¿no? O sea, como yo les manifesté al inicio puede ser que por tema de trabajo o vibración puede haberse aflojado y eso sucede, no es que no sucede en un equipo así. Y se recomienda siempre estar revisando todo esto, la barra de tiro, ver la gata, la barra de tiro, que el equipo esté bien a nivel, etcétera, etcétera, todo esto, todo eso lo recomendar. Y luego hablamos de cada 100 y 150 horas de prueba, es lo que hace un momento hablábamos, ¿no? O sea, cada 150 horas para motores trabajando a nivel del mártis hasta 2.500 y cada 100 horas el mantenimiento del motor cuando el equipo trabaja a mayor altura, ¿no? Pero le digo, por experiencia hay clientes que no lo hacen, o sea, lo hacen, hasta 2.500 lo hacen cada 250 horas y cuando están hasta 5.000 metros o 4.800 lo hacen cada 150 horas, ¿no? O sea, y es cuestión cómo ver, y aparte, influye bastante también la condición ambiente de trabajo del equipo, ¿no? Si estás trabajando en un ambiente altamente contaminado, de alta polución, entonces definitivamente no te va a durar mucho ni los filtros de aire. Entonces, ahí cambia también el panorama. O sea, hay varias condiciones que hay que tener en cuenta, no solamente para tener en cuenta el mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir cada 150 horas y resulta que no te duran los filtros 150 horas y obviamente lo primero que va a hacer el cliente es reclamarlo. O sea, tú me has dicho que mi filtro me dura 150 horas pero ahora el tema sería ver, ¿no? O sea, ¿ya? Yo te he dicho 150 horas pero ¿y qué sucede? O sea, ¿quién está llenando el combustible al tanque? O sea, el filtro de combustible se va a saturar más rápido si meto un combustible altamente sucio. O sea, si trabajo en un ambiente altamente de polvo, el filtro de aire yo te digo dura 500 horas y resulta que te dura 250 entonces problema, o sea, si ahí nomás se dan cuenta ya es un problema de operación, ¿no? Entonces, eso es importante que vamos a ir más adelante yo les voy a detallar qué sucede, digamos, si evitamos esas cosas, ¿no? cada 500 horas de operación se recomienda el mantenimiento del compresor y por usar el aceite ABWF, el aceite Suler, el aceite dura un año y solamente a las 500 horas estaría cambiando el filtro de aceite, ¿no? Y obviamente los filtros de aire y a las 1000 horas o al año estarían cambiando el aceite y el filtro de aceite de compresor. Entonces, todos los compresores portátiles vienen de fábrica con el aceite ABWF. Después hablan del mantenimiento de 1000 horas cada 2000 horas, 4000 y 30.000 horas. Eso lo vamos a detallar más adelante. Recomendaciones, ya habíamos hablado revisión diaria para los operadores, que es lo que hay que hacer, el ubicante, el ubicante, niveles. Y acá está el mantenimiento, ¿no? De 100, 150.000 horas. Yo quería partir el tema de mantenimiento haciéndoles ver este tema del filtro de recorzatura. Por experiencia, he tenido la oportunidad de recibir llamadas de clientes que me dicen que el equipo está vibrando. Bueno, vamos a hablar en términos comunes. Está cabeseando, otros me dicen que el equipo está bailando. El equipo está bailando demasiado. Entonces, lo primero que le digo, saca tu filtro recor y fíjate cómo está. Las fotos que yo le muestro son fotos reales. O sea, eso no es copia de una página. Son fotos que yo mismo he tomado. Entonces, miren, si este filtro recor se satura, es problema de estar llenando combustible completamente sucio tanque. ¿Te debe durar 150 horas? Sí. ¿Por qué no te dura 150 horas? Porque estás llenando combustible sucio. O sea, no, pero yo compro del mejor grifo de acá, de Ayacucho, de Huancabelica. Sí, pero ese grifo te estará combinando con agua. O sea, así de simple. si este filtro se satura rápido, es porque está llenando combustible. Ahora, ¿qué problema va a pasar esto? En el momento que el compresor, o sea, o digamos, mina, o lo que sea, pida mayor caudal de aire, mayor cantidad de aire, lo que va a suceder automáticamente, el motor se va a acelerar. Y al acelerarse el motor, el motor automáticamente pide que mayor combustible, y como este filtro está saturado, o sea, está saturado, lo que va a suceder es el compresor justamente lo que dice el cliente. Va a vibrar, va a bailar, va a cadenciar, va a botar humo negro, o sea, eso es lo que va a suceder. Pero muy aparte, lo que va a apasionar esto es, va a romper esto, el disco de tópico. Eso es lo que va a pasar. Claro, al inicio, varias veces te va a soportar vibración. dos veces, tres veces, pero va a haber un momento que va a colapsar y va a romper el disco de acoplamiento. Eso es lo que va a pasar. Nosotros, los clientes también me han manifestado, ¿no? Pero ya, ustedes, ¿por qué no tienen este disco de acople en stock? Que este disco de acople debe haber. No, ¿por qué no lo tenemos? Porque es un repuesto que cambia así nomás. Este es un repuesto que debe durar años. Si un cliente rompe esto en menos de medio año, en un año, es claro y evidente que su problema ha estado acá. o si no lleva el filtro racor, su problema ha estado en el separador en esto que estoy señalando, ¿no? En el separador de agua en el elemento. Entonces, por eso, nosotros instalamos estos filtros elementos con la finalidad de proteger al sistema de combustible. Es la razón porque yo varias oportunidades anotinando. Yo les recomiendo comprar en mayor cantidad estos elementos. Estos elementos deben ustedes tener en almacén cinco, seis, siete elementitos. Y les vuelvo a repetir, si no les duda, no es problema del filtro o no es problema del compresor. No, no, no. No es problema. Es problema del combustible sucio. Entonces, y esto es lo que va a pasar, romper el disco de compra. Quiero que esto tengan bastante claro es la razón por qué no tenemos repuesto. Al año, estos elementos venderemos máximo tres. Bueno, no sé, eso es lo que yo veo. No creo que venda más. Pues si esto fuese mi negocio, o sea, vendería miles de estos. Entonces, ya no vendería compresoras, me dedicaría a vender acoples. Pero no es así. Esto es un repuesto que debe, digamos, terminar gastándose por uso. Pero más no por una mala operación. ¿Qué recomendamos cada 500 horas de operación? ¿Qué recomendamos cada 500 horas de operación? que es el aceite original. Que es el aceite original. Hay clientes que usan el aceite mineral, otros usan móvil, otros usan shell, otros usan texaco. Esos aceites, si ese es el caso, que el cliente usa esos aceites, se recomienda que a las 500 horas, digamos, botar todo ese aceite y cambiar por un aceite nuevo. Eso es importante. Pero si usan el ABWF ZULER, en esos casos solamente cambian el filtro de aceite y el aceite tiene una vida útil de un año o mil horas de operación. Les quería, voy a pasar en el tema de aceite y ahí voy a hablar un poco de la combinación de aceite para que más o menos tengan en cuenta cómo es esto. Después se recomienda también el cambio a las 500 horas de los filtros de aire, solamente los filtros de aire primario y a las 1000 horas los filtros de aire secundario. Y eso también es importante para evitar, por ejemplo, estos problemas. Si el caso fuese que el cliente tenga mucha contaminación en el combustible, se recomienda por lo menos cada dos meses, máximo tres meses lavar el tanto de combustible. Pero si no ese es el caso, cada seis veces lavar el tanque de combustible. Ya fue, ya está bien. Bueno, acá está el aceite para compresor. Este es el aceite AWF. Este es un aceite que sulerlo que suelta. Ya va. Incluso, yo les hablaba de 1000 horas y acá dicen, tiene un intervalo de cambio hasta de 1500 horas de operación, se dan cuenta. Tiene una duración más larga, de 1500 horas. Yo estaba con la idea de 1000. Y esto también les da una garantía de 5 años al cabezal, a la unidad compresora. A ver, yo quería hablar un poco acá en este punto el tema de aceite. Ha sucedido casos y no uno, sino a montones, de que el cliente me llama y me dice, el equipo está operando bien. Ya, lo que pasa es que hemos visto que faltaba aceite, el equipo se ha detenido y hemos visto que faltaba aceite, le hemos agregado aceite y ahora el compresor está botando bastante aceite por la línea de aire, está mandando aceite a la mina. y yo le pregunto, ¿qué aceite estaba usando el equipo? Me dice, el aceite que ha venido de fábrica y ¿qué aceite le has agregado? No, el que tenemos acá, pero ¿qué aceite? No, el que hemos comprado nosotros. O sea, le has agregado otro aceite y otra marca. En pocas palabras, ¿qué han hecho? Han combinado aceite. La combinación de aceite es fatal para este compresor. ¿Qué va a suceder? El separador ya no va a separar. Y lo que va a pasar es que va a pasar mayor cantidad de aceite a la línea de aire hasta terminar. Entonces, si ustedes no cuentan con este aceite, tienen otro aceite, es preferible mejor drenarlo todo y cambiar por el otro aceite que tienen. Pero no combinarlo. Ahora, si quieren continuar con este aceite, o sea, no solamente tener, digamos, o sea, comprarse un par de galones siempre para tener de reserva para poder rellenar porque todo compresor consume aceite en aerosoles. O sea, no es que un compresor no consuma aceite. Todo compresor consume aceite en aerosoles. Si consume más de lo normal es porque el compresor está trabajando a muy baja presión o porque tiene problemas en la línea de retorno. O sea, algo, algo hay en ese punto. O sea, otra. Baja, muy baja presión, o sea, menos de 80 psi. En algún momento trabaja el compresor y ahí sí va a botar más aceite a la línea o tiene problemas en la línea de retorno. Entonces, hay algo que está pasando. Y combinar aceite ya es fatal. Entonces, yo les recomiendo. Por decir, estaban usando el aceite ABWF, dado es el caso que están en un sitio donde no, o sea, llegar el aceite es, o sea, por decir, les va a demorar una semana en llegar ese aceite pero sin embargo ustedes tienen un aceite para compresor a la mano y no pueden parar sus operaciones. Ya, drénalo todo. Drénalo todo y cámbialo por un balde del aceite que tienes hasta que te llegue tu aceite. Pero no combines, no combines. Eso no es recomendable. Ahí es donde va a suceder lo que yo les estoy explicando. Que va a botar aceite en alta cantidad hasta dejar sin aceite al compresor. Y eso hacen los operadores por si acaso. Hacen eso de combinar aceites. cada mil horas de operación. ¿Qué recomiendan? Dicen, limpieza del tanque de petróleo. O cada seis meses. Eso es lo que hablamos. Y el filtro RACOR que viene a ser este filtrito, el filtro RACOR recomienda desarmarlo, limpiarlo, lavarlo. Este filtro tiene una válvula check. Esa válvula check se recomienda limpiarlo, limpiarlo, la válvula check internamente este cicloncito también y verificar que esa válvula check esté sellando bien. Porque sucede casos a veces por movimiento a veces se queda vacío este filtrito. Se queda vacío. Es porque la válvula check no está cerrando bien. Siempre que se cambia el elemento de este filtro RACOR hay que hacer lo posible de llenar totalmente de petróleo, ¿no? Totalmente y luego taparlo, ¿no? De esa manera para evitar que entre aire al sistema, ¿no? Luego vamos a hablar del mantenimiento rutinario de 2.000 horas de operación. O sea, cada 2.000 horas de operación o una vez, ¿no? Cada año lo que ocurra primero te dicen que cambies el filtro separador. Y cada 4.000 horas de operación o una vez cada 2 años lo que ocurra primero te piden que cambies el antioxidante del radiador del motor, las válvulas de control, la válvula de emisión, la válvula de presión mínima, la manguera de descarga y filtro separado del compresor, mangueras de radiador, revisión del sistema de injección, regulación de válvulas, de la compresión del motor, dicen, te piden que verifiques todo eso. Yo voy a hablar un poco más del tema del separador. He visto casos en compresores portátiles que estos filtros separador se han encontrado implosionados. O sea, ¿qué es implosión? Es lo que decimos chupado, ¿no? ¿Recuerdan? Chupado. Otros dicen, no, se ha chupado el separador, está chupado. Claro, está implosionado. Y también se han dado casos que se han encontrado con explosión, o sea, se ha explosionado hacia afuera. Yo les voy a manifestar, les voy a decir por qué sucede las dos cosas. ¿Por qué la implosión y por qué la explosión? Vamos primero por la implosión. ¿Por qué sucede la implosión? Sucede la implosión porque el operador constantemente está arrancando con la válvula abierta. Nuevamente, les repito, ¿por qué sucede la implosión? Porque el operador constantemente está arrancando el compresor con la válvula abierta. Estos compresores portátiles, tanto para arrancar y tanto para detener, se hace con la válvula de salida de aire cerrada. ¿Listo? Así de claro. ¿Por qué? ¿Por qué también se puede implosionar? Porque se está combinando mucho el aceite y la presión interna es tan fuerte a la presión de salida. Ese es otro. Tres, porque la válvula de presión mínima no se está desplazando en su totalidad. Entonces, eso hay que tener bastante. Por eso sucede la implosión. Ahora, ¿por qué sucede la explosión? Sucede la explosión porque la válvula de presión mínima no está trabajando bien. ¿Qué está pasando? Está sucediendo que el aire de línea en el momento que el equipo se ha detenido está regresando internamente al compresor. Entonces, siempre se recomienda que la válvula de presión mínima por lo menos cada tres meses o cada cuatro meses sacarla y engrasarla, limpiarla y engrasarla, ¿no? ¿Y para qué? Para que tenga su trabajo normal. Basta que esta válvula se atasque o ya no tenga su desplazamiento correcto o va a suceder uno de los dos. Va a generar que el aire se meta, o sea, va a regresar el aire de línea internamente o que no se desplace en su totalidad y pueda generar la implosión. Entonces, así de simple es en el tema del filtro separador. Luego, mantenimiento de las válvulas de control. Justamente hablábamos de esto. Es importante hacer el mantenimiento a la válvula de emisión que viene a ser esta. Es importante, tienes el regulador de alta y tienes el regulador de baja. También es importante ver el funcionamiento tanto de los kit de válvulas internamente. Eso es importante. Luego viene el mantenimiento de las 30.000 horas de operación. 30.000 horas de operación o cada 10 años lo que ocurra primero. Pues yo siempre a mis clientes que compran por datis les digo, o sea, si alguien viene y te dice que el compresor ya no da aire y a mí me ha pasado, o sea, tengo clientes que me han contado esto, o sea, entre comillas el compresor ya no daba aire y lo primero que le han dicho al cliente le han dicho tu problema está acá en los tornillos, tu problema está acá en los tornillos, así que hay que sacar el tornillo y ya para poderlo, ¿no? a calibrarlo todo y te va a volver a dar el aire que te está faltando. Mentira. Ha sucedido que lo han desarmado y ya nunca lo han podido volver a armar. Eso es lo que ha pasado. Se lo han desarmado y no lo han podido volver a armar. Estos tornillos o el conjunto de tornillos tiene un banco para poder desarmar. Tiene unos puntos de calibración. Entonces, el problema es eso. Si el compresor no te entrega el aire desde un, o sea, desde el diseño con lo que tú has comprado, solamente está sucediendo dos cosas. O el sistema de control de presión está sucio, o alguien ha metido mano al sistema de control y ha cambiado digamos de posición las tuberías, ya, eso, eso sí, importante, o tu consumo de aire ha incrementado o en algún punto has estrangulado el aire. Nada más. En un compresor portátil es muy distinto a un compresor eléctrico. Por eso yo siempre les digo a mis clientes, tu unidad compresora te va a hacer reparar hasta cuatro a cinco veces tu motor. Es lo que yo le digo. O sea, con esto no te estoy diciendo que a 30 mil, con esto te estoy diciendo que esta unidad compresora puede llegar fácil hasta 60 mil horas de operación, porque cada 10 mil horas, 12 mil horas se repara el motor. Entonces, fácil esta unidad que tú no la toques, vas a reparar cinco hasta seis veces tu motor petrolero. Entonces, es importante eso que sepa. No se toca esto. Ahora, ¿cuál es su mejor radiografía de esta unidad? Yo les voy a decir cuál. Acá está su radiografía de cada vez que realicen el mantenimiento al compresor, este filtro de aceite, ábranlo. O sea, la mejor radiografía de la unidad compresora, del compresor, está acá. Abran el filtro por la parte de este lado del labio donde se hace el ajuste hacia la base, pero ábranlo con un cincel, no lo abran con una hoja de sierra, ábranlo con un cincel, para, al abrir con un cincel, para que, para que vean internamente qué residuos está arrastrando el labio. Y luego, en la parte baja pasen un imán, ¿no? Cuando sacan el filtro pasen un imán y ustedes se van a dar cuenta qué residuos jala el imán. Entonces, esta es la mejor radiografía. Bótenlo, pero ya abierto, pero no lo bóten así cerriado. Entonces, la mejor radiografía para su unidad compresora es el filtro de aceite. Listo, ahora vamos a continuar. Pero acá tenemos el panel de control. y eso también es importante que identifiquen, ¿no? Un flash, dos flashes, tres flashes, cuatro flashes, cinco flashes, ¿no? Hay compresoras, Zuler, digamos, ha fabricado tableros también en estándar. Hay equipos que traen hasta tres flashes, hay otros que traen cuatro, y los full traen hasta los cinco flashes, ¿no? Pero la mayoría vienen casi con cuatro hasta cuatro flashes y los full vienen hasta con cinco flashes. Ahora, ¿qué significa estos flashes? Ahorita lo voy a explicar. Antes de continuar esto, les voy a aclarar algo. Después de estas cinco flashes, de estas cinco paradas, no hay otra cosa que lo puede parar al compresor. Les aclaro. Después de estas cinco fallas, no hay otra falla que pueda parar al compresor. Por si acaso, se los aclaro. Si alguien me llama y me dice, el compresor se ha detenido, estaba trabajando y se ha detenido, yo te voy a preguntar, ¿y cuántos flashes está dando? Si me dicen, no, 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 no hay ningún flash, no te voy a creer. Porque sí tiene que dar o un flash, o dos flashes, o tres flashes, o cuatro, o cinco flashes, cual sea el caso. Pero, que me diga que no, que se haya detenido así nomás de la nada, no. Imposible. Solamente estos cinco problemas ocasionan la parada del compresor. ¿Qué es un flash? Alta temperatura de compresor. Dos flashes, alta temperatura de motor. Tres flashes, baja presión de aceite en el motor. Cuatro flashes, baja revoluciones en el motor. Y cinco flashes, bajo nivel de combustible. ¿Entienden? O sea, está claro. O sea, tres flashes, baja presión de aceite en el motor. Quiere decir que, si para por baja presión de aceite en el motor, este LED va a dar uno, dos, tres flashes y se apaga. Uno, dos, tres flashes y se apaga. Uno, dos, tres y se apaga. Así va a ser. Entonces, se detuvo el equipo por alta temperatura de compresor. Entonces, va un flash y se apaga. Un flash y se apaga. Un flash y se apaga. Entonces, así, así funciona. Un flash, dos flashes, tres flashes, cuatro flashes y cinco flashes. vamos a otro tipo de panel. Hay otros paneles que no tienen esos flashes, esas paradas, pero estos son más antiguos, donde tienes el orómetro, el manómetro, el tacómetro, el marcador de nivel, el voltímetro, el manómetro de presión, el marcador de temperatura de motor, temperatura de compresor. Esto, claro, lo traemos actualmente con los equipos full, ¿no? Vienen y vienen más el sistema SAM. Los estándar vienen con orómetro, manómetro y con el sistema SAM. Y los nuevos, o sea, los full vienen con todo este tablero completo más el sistema SAM. Y este es uno de los tableros también un poco más antiguos que venían con los motores Yondir, pero con los motores electrónicos. El 4045HF que venía con panómetro, marcador de temperatura de compresor, marcador de nivel y todo esto es el monitor del motor. Entonces, el Murphy viene a ser el monitor del motor. Mira, adicionalmente el monitor era el motor, entonces el SAM para ver lo que es las paradas y tienes nivel marcador de temperatura de compresor que no, que esto no lo monitorea y el manómetro y el selector Star, Run, Star y Run. En los compresores H, en los de alta, vamos a ver acá, en el caso del H, tienes los dos. Tienes Star, Run y Low, High. Acá les quiero dar un alcance también cómo se operan estos equipos en el de alta y baja, ¿no? El equipo se arranca en esta posición, posición Low, posición Star. Ahí arranca el equipo. Luego, que, digamos, calentó el compresor y acá también les aclaro algo. He visto que los operadores ¿qué hacen? Arrancan el compresor, no le dan el tiempo de calentamiento al motor, giran el selector de Star, Run, abren la válvula todo y se van. O sea, lo correcto no es eso. Si yo estoy en costa, por lo menos el motor me debe calentar cinco minutos. Y si estoy aproximadamente entre 2.500 a 3.500 metros de seguridad del mar, el motor me debe calentar un promedio de ocho minutos. Y si estoy a 5.000 metros, 4.800 o 4.500 metros sonidos del mar, el motor me debe calentar de 15 a 20 minutos. Entonces, eso no hace. No lo hace. O sea, arrancan, giran, abren la válvula y se van. Y no es así. Y de la misma forma, para poder parar, tampoco hacen el procedimiento de lo que está en Run, pasar nuevamente a Star, se alivia la presión y luego para el equipo dándole un tiempo de cinco minutos. Tampoco lo hacen. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Lo correcto es que arranque el Low, arranque en Star. Eso es lo correcto. Luego, calentaste el motor, dependiendo de la altura, de lo que está en Star, pasas a Run. Una vez que este compresor de alta, está en Run, automáticamente la presión está a 100, 110 psi, que es en baja. Por eso, acá está en Low. si por A o B yo quiero trabajar en High, por ejemplo, no lo voy a usar para minería, lo voy a usar, por ejemplo, para arenado, para granallado, necesito mayor presión. Cierro la válvula y de la posición Low lo paso a la posición High. Y cuando está en High, el compresor puede estar regulado hasta 150 psi. Una vez que pase a la posición High, abro la válvula y puedo trabajar en la posición High. Cuando está en esa posición, está trabajando. Esto está en Run y esto está en High. ¿Correcto? Luego, se acaban las operaciones y me dicen, no, ya, hay que parar la máquina. Ya, paras. Para parar la máquina, lo único que tienes que hacer es cerrar la válvula de salida. Listo. Tú no lo paras. Simplemente, al cerrar la válvula, el agente de operaciones ya no va a tener aire. ¿Qué haces? El selector que ha estado en High, primero lo pasas a Low. La presión va a bajar a Low, a 100 libras, 100, 110. Luego, el selector que estaba en Run, lo pasas a Start. La presión va a bajar de 40, 50, 60, va a bajar, más o menos en ese rango. Espera 5 minutos y lo apagas. Eso es lo correcto. ¿Listo? Vamos. Y este es el panel de control de un compresor de 750, ¿no? O sea, este es el W Compass, es un sistema más electrónico, y estos equipos vienen con el motor C9, vienen con el C13 y el C15, ¿no? Entonces, ya este es más más a detalle, ¿no? controla todo lo que es temperaturas y esto es lo que controlará la presión. Listo. Tenemos preguntas, encantados, voy a resolverles todo lo que ustedes puedan tener, sus inquietudes. Jesús, tenemos unas preguntas que te las voy compartiendo. A ver, preguntan acerca del filtro hidráulico, si se debe cambiar cada 500 horas y cada cuántas horas se cambia el filtro separador. Ya, claro, el filtro hidráulico o el filtro de aceite de compresor, como ellos le dicen, el filtro de aceite de compresor se cambia cada 500 horas de operación y el filtro separador cada 2.000 2.000 horas de operación, ¿no? Ok, no tengo más preguntas, más saludos acá. Si alguien tiene alguna pregunta, si lo invito por favor a que acá manden una pregunta. El último tablero, la 750, más detalle y la correcta operación. Les voy a explicar un poco del tablero. El compresor 750 es un compresor que, digamos, tiene mayor control en tema, digamos, si por ahora tú excedes el consumo de aire de lo que él da, lo que va a suceder es que se bloquea. No sé si en algún momento le puede haber pasado al cliente que tiene 750. O sea, este compresor no es como los otros compresores, este, llámese mayor convencionales, que, digamos, tú consumes el aire y el aire puede bajar a 40, 50, 60 y el compresor sigue trabajando, ¿no? En cambio, el compresor del 750 lo que hace es, si por ahora tú consumes y estás a 100 libras y sigue bajando la presión, baja 80, se bloquea. Ya no te va a dar aire, simplemente se bloquea internamente con la finalidad de no averiar su separador. O sea, este es un sistema del compás, es un sistema que se protege más. Aparte, en diseños, digamos, para superaltura, llámese a 5.000 metros, nosotros lo traemos con motor de 350 HP, con el C9 de 350 HP. Vienen diseños también con motor de 300 HP, pero no recomendamos esos compresores subirlo más de 3.500 metros a nivel del mar, porque van a tener problemas de arranque. También vienen, creo que, con motores de 280 o 260 HP, esos son compresores para costa, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta, digamos, los HP de estos motores para poderlos subir a altura, ¿no? Ok, tengo otra pregunta acá, nos pregunta José Ignacio, no veo el apellido, Monsalve, dice, si, ¿cuál sería la posición del switch de para minería? I am, te voy a explicar ahí. Ya, acá tenemos los dos, si tienes el compresor solamente el DPQ que no tiene este selector low, la posición es solamente star run, star run, pero si, dado el caso que tienes el compresor H y lo trabajas en minería, la posición de este selector es en low. En minería no necesitas trabajar el compresor a más de 120 libras de presión. ¿Por qué? Porque todos los perforadores internamente dentro de los perforadores de roca que trabajan dentro de mina trabajan entre 80 a 90, 80 a 90, 80 a 90, 80 a 90, esa es la presión de trabajo. Si tienes problemas de presión y no está llegando la presión ideal dentro de socavón está pasando varias cosas. Habría que ver con qué diámetro de tubería estás llevando y a qué distancia te encuentras. Eso sería, habría que ver primero eso, antes de pensar en el compresor. Es fácil pensar que el compresor ya no me da, el compresor ya no me da, ya no me da, pero tienes que ponerte a analizar qué está sucediendo en la trayectoria de aire. No vaya a ser que en la trayectoria de aire se ha creado un entrampamiento o tienes demasiadas fugas o estás a mayor distancia y continúas con el mismo diámetro de tubería. Entonces, lo que va a suceder es que la presión no te va a llegar al punto de operación. Eso es lo que va a suceder. Entonces, la posición en caso de tener el selector, el compresor H en alta es en baja, en globo, ahí se trabaja minería. Siempre en caso de que usar engranallado o arenado, sí he visto que la gente lo trabaja en la posición high, en alta, ¿no? Ok, otra pregunta. El manual de parte indica los intervalos de cambio de mantenimiento. ¿Qué sugerencias debemos hacer cuando te solicita cambio el filtro separador? ¿No ofrecemos aceite y filtro de aceite? Claro, a ver, siempre, cada vez que se va a cambiar el filtro separador, es importante cambiar el aceite, siempre que se cambie el filtro separador, primero hay que hacer una limpieza interna del tanque, con mucho cuidado, porque de todas maneras se puede haber producido barnices, y es importante también en el cambio del filtro separador, revisar bien también la posición y cómo está trabajando la válvula de presión mínima. O sea, van de la mano, cambio separador, tengo que chequear mi válvula de presión mínima, y si mi válvula de presión mínima tiene el kit ya malogrado, no tiene, digamos, los orrines, o los que es completamente, o sea, bien, lo que va a suceder es que vas a sufrir un engaño, o sea, te va a hacer pensar que vuelta vas a tener problemas en el separador, y no es así, siempre debe ir de la mano. Ahora, cambias el filtro separador, haces una limpieza interna de tanque, cambias el aceite, y cambias el filtro de aceite de compresor. Así es, digamos, el trabajo que se hace cuando se cambia el filtro separador. Ok, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa si se cierra la válvula de salida de aire y no se vuelve selector a su posición? ¿Cuál? En caso de alta, ¿no? Si la pregunta viene a ser eso. Mira, mira, por decir, estamos trabajando ahorita en high y estamos trabajando en rank, o sea, ahorita estamos trabajando los dos, ¿correcto? estamos ahorita en high, en alta, y esto está en rank normal, ya. Yo, o sea, ahorita me dice José, oh Jesús, ya no necesitamos aire. Yo lo único que hago es cierro la válvula. Cierro la válvula. Al cerrar la válvula, internamente el compresor se va a controlar. Y lo ideal y el procedimiento es que el selector de lo que está en high lo pasas a low. Eso es lo ideal. Y luego pasas de lo que está en rank lo pasas a estar. La pregunta entiende es, ¿qué pasa si esto está en high y esto está en rank y lo para el equipo? Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿no? O sea, esa es la pregunta. Mira, lo que va a suceder es que lo vas a agarrar al compresor con una presión alta y ahí vas, o sea, no es que se va a malograr rápido, pero vas a ir malogrando poco a poco el filtro separador porque no le estás dando el alivio necesario. Si ustedes se dan cuenta cuando yo les he explicado es, cuando esto está high por decir, está en 150 y yo paso de high a low quiere decir paso a baja. Quiere decir que lo que estaba en 150 pasó a 110. Luego, cuando paso de rank a start la presión baja a 40, 50, 60. Quiere decir que al yo bajar, digamos, a poner su posición real preparada a los selectores, lo que estoy haciendo es que la presión ya baje de tal forma que el compresor tenga un alivio pero a una baja presión. No pararlo con una presión alta con 150 PSI, se dan cuenta. Entonces, eso es lo que puede ocasionar. Y aparte puede ocasionar una contrapresión brusca. Entonces, eso es lo que, por eso justamente ahí es donde también sucede el problema de que valoran los filtros separadores. Acá hay otra pregunta, tengo una Zuler 260, bota aire caliente que derrite la manguera, ¿qué podría estar malo? ¿Qué va a enseñar a posible falla? Mira, los compresores portátiles fluyen bastante el aire caliente, no tienen un pozo de enfriador, ese es un problema, o sea, no hay forma, o sea, siempre botan aire caliente. lo único que se viene la idea es poner un pozo de enfriador y bajar ese aire, esa temperatura, pero en definitiva basta que el compresor trabaje un promedio de tres horas sin parar y ya el aire es demasiado caliente, ¿sí? Puede llegar a 70, 65 grados centígrados, bien caliente el aire, no, no hay forma, o sea, no hay forma, estos compresores portátiles botan el aire caliente. ¿Pero puede llegar a un punto de derretir una manguera? Quizás allá hay algo más allá, ¿no? No, sí, o sea, lo que pasa es que tienes que comprar manguera que soporte temperatura, no hay forma, la única forma de evitar que ese aire salga caliente es instalando un pozo de enfriador a la línea de aire, es la única forma, no hay, hay que, la persona está preguntando, la persona que está preguntando, no sé si me puede indicar en qué lo usa el aire, ¿no? ¿En qué lo usa? Vamos a darle un ratito de quiz que nos confirma eso, este, pero lo que estoy entendiendo de tu respuesta, Jesús, es que el compresor siempre va a botar aire caliente, el tema es inevitable, ¿no? Sí, así es, evidentemente, ahora, lo que hay que poner ahí detrás es con componentes que tengan la capacidad de resistir esa temperatura, ¿no? Claro, o sea, hay mangueras que soportan alta temperatura, ahora, dependiendo en qué uno usa, ¿no? Lo usan en perforación de martillos, en perforación martillos. ¿Rompepavimentos? No lo sé, ya, ya, Franco, sería bueno que te, que saques el mute y que por favor nos comentes un poquito más. Porque en todo caso también instalarle un tanque a ligue, digamos, de esa temperatura, ¿no? En perforadora, dice, pero no, no podemos conversar con él. Ya, no, en todo caso que me escriba a mi correo o que que me llame al número con mucho gusto yo lo voy a ayudar, lo voy a asesorar de la mejor forma para ver ese, ese tema de la temperatura de la línea, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. A ver, tenemos otra pregunta, entonces, dice, aunque se use el AWF, ¿se tiene que cambiar el tanque? Quise decir que, perdón, ah, quise decir se tiene que limpiar aunque se use el AWF? Claro, o sea, no necesariamente, pero siempre es bueno revisar, o sea, no, no, siempre, o sea, yo cambio un separador, o sea, yo como mecánico voy a cambiar algo, tengo que ver a dónde voy a poner el filtro separador, ¿no? Entonces, siempre es bueno una chequeada, obviamente, ah, si siempre usas el AWF, el indicativo es que no, no lo deberías hacer, pero, ¿qué pasa? ¿qué pasa si el compresor nunca lo trabaja siempre a una temperatura ideal? Porque la temperatura ideal es que trabaje a 85 grados centígrados, que son 180, 185 grados Fahrenheit, pero, ¿qué pasa que si hay días o veces que se ensucia, por ejemplo, el enfriador que está en la parte porque no lo limpias e inicias trabajando a 185 y después ya no trabajas a 180, ya trabajas a 195 y hay momentos que estás trabajando a 205 y luego lo limpias y bajas nuevamente a 180, o sea, estás cambiando de temperatura constantemente y definitivamente ese aceite va a perder sus propiedades, entonces, ahí puede suceder que se pueda barnizar, ¿no? O sea, si bien es cierto el aceite puede soportar esas temperaturas, pero no, no, o sea, hay muchas condiciones que pueden, digamos, generar eso, no solamente eso, puede haber retorno de agua también y se puede meter al aceite, entonces, hay cosas que hay que tener en cuenta para ese tema, pero sí, de todas maneras, siempre es bueno revisar el interior, ¿no? Si veo que está limpio lo cambio, nada más, pero si veo que está sucio o hay presencia de barniz, lo limpio, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta, dice, ¿la calibración correcta de los gobernadores en el modelo 375H? Imagino que se refiere a los reguladores de presión. no, cuando me dice de gobernador, o sea, otro le dicen gobernador al pistón de aceleración o no sé si se refiere, o si se refiere a los reguladores de presión o si hay los compresores electrónicos que tienen un dispositivo electrónico para regular RP, reguladores de presión, aclaro reguladores de presión. Ya, no, los reguladores de presión, claro, o sea, si tienes el compresor en alta y baja, en baja puede regular hasta 120 PSI y en alta hasta 150 PSI. Si tienes solamente regulador de baja, el compresor puede regularlo hasta 125 PSI porque están diseñados para trabajar hasta esa presión, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿en compresores de presión de operación de 100 PSI y presión máxima de 125? ¿Puedo aumentar la presión hasta qué presión? Hasta 125. ¿No se puede subir más que eso? No, no se puede. Ok. Luego te preguntan por tu correo electrónico, me imagino que lo vas a poner al final, le dice, ¿cuál es la causa principal de una factura de acople? Ojalá que me esté viendo la persona. ¿El certificado va a ser al final de la charla? Mira, para la pregunta de la causa, acá está la primera causa y la causa más común que sucede la rotura del disco de acople. Es el filtro racor o que los elementos de filtro de combustible estén sucios. Así es. El tema del RPM del motor también es un factor ahí que cuando meten mano a cambiar el punto también genera cavitación y puede generar rotura de acople. Pero mayormente, mira, por ejemplo, ¿por qué te digo que, digamos, el filtro racoro genera eso? Justamente esto, al estar saturado lo que se va a alterar son las revoluciones del motor. Por eso que el cliente indica de que el motor está cabeceando, está bailando, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Pero claro, justamente, ¿por qué? Porque la revolución está sube y baja, sube y baja, sube y baja, hasta que se acelera, desacelera, acelera, justamente por esto. Porque no tiene el paso, digamos, el paso, digamos, de la cantidad necesaria de combustible cuando él se está acelerando por culpa de esto, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a alterar las RPM y definitivamente va a vibrar tanto que vas a llegar a esto. a romper el disco de acople, ¿no? Eso es lo que sucede. Hay otra forma de romper el disco de acople que es la contrapresión, ¿no? Pero esos casos es muy poco que ha sucedido. Ok, ok. Siguiente pregunta es con qué líquido se puede limpiar el radiador o con qué componente. Mira, obviamente, internamente, nosotros recomendamos para evitar eso no estar usando agua, ¿no? Ahora vienen los 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 permazones o los los anticongelantes ya vienen preparados. En lo posible, eviten de estar usando este agua. Ahora, si van a usar agua, por último, usen agua agua de mesa, pues el que tomamos, ¿no? Por lo menos eso ayuda. Pero mucha gente usa pues agua del río, agua del caño y eso no no es bueno para los radiadores. Pero ahora ahora es ahora es más fácil, o sea, cuesta creo que seis soles la galonera que venden ahí los grifos. Entonces, en lo posible, llevarse siempre su stock de anticongelantes y en lo posible usar mayormente eso, ¿no? No, no, no tengo, digamos, ahorita un elemento químico para poder limpiar los radiadores. En todo caso, se lo averiguo y le indico. De acuerdo. De ahí, ¿por qué se eleva la temperatura, la temperatura de salida del aire a 100 grados centígrados? ¿Por qué recalienta un compresor? A ver, el aire y la descarga del compresor van de la mano, ¿no? Por ejemplo, en este caso de estos compresores, ¿qué pasa? Si provee el compresor, o sea, ya no estamos hablando todavía del aire, el compresor empieza a calentar definitivamente el aire que va, digamos, a fluir hacia la línea va a ser más caliente de lo normal. Entonces, ahora, ¿por qué va a calentar el compresor? Tenemos que pensar por el mal menor y terminar en el mal mayor. O sea, va a calentar el compresor por el primer mal menor es que los radiadores del compresor estén sucios, ¿no? Todo el panal está completamente sucio, lleno de tierra, lleno de pelusas y no lo limpia. Entonces, eso es lo primero que va a posicionar a la alta temperatura. Lo otro es que no tenga el nivel ideal de aceite del compresor. Lo otro es que no le hayas cambiado el filtro de aceite del compresor o que los filtros de aire estén tapados y por último puede ser que la válvula termal no se esté abriendo completamente para dejar circular el aceite hacia los radiadores para que sea enfriado. Entonces, si el compresor el compresor o el aceite del compresor o el compresor calienta definitivamente el aire que va a botar va a botar más caliente. No es que no tiene posse enfriador el aire entonces va a ser más o sea, va a ir de la mano con una diferencia solamente de un promedio de 10 grados, ¿no? O sea, si digamos el compresor sale, está calentando a 100 grados por decir te lo aseguro que el aire va a estar a 90 grados. O sea, así va a ser. Ok, tengo otra pregunta que dice si ya nos está quedando corto el tiempo para, yo creo que unas dos o tres preguntas más para poder hacer el sorteo, pero dice ¿podría repetir las horas de cambio de filtro de aire, por favor? El filtro de aire primario cada 500 horas de operación y el filtro de aire secundario cada 1000 horas de operación. Ok. En el caso de nuestro compresor la temperatura de aceite está llegando a 100 grados centígrados. El problema, como le digo, habría que descartar del mal menor y terminar en el mal mayor, ¿no? O sea, empezar por los radiadores, ver los niveles de aceite, que no estén combinando aceite, o sea, si todo eso está bien, yo pensaría en la válvula termal o en el termostato del compresor. Ahí estaría ya el problema. Gracias.